Hola chicos, si quieres apoyarme en mi canal puedes hacerlo en la tienda de Warrobot usando mi código de autor que es WONDERKIN en esta tienda puedes comprar diferentes tipos de recursos y en este pequeño video te dejo detallado como hacerlo el link para acceso directo te lo estaré dejando en descripción que tengas un bonito día Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kim Scorpion, bienvenidos a WONDERKIN Chicos, tenemos un nuevo sorteo al fin, el pixel se acordó de nosotros y nos está dando a sortear por esta ocasión 7 disciplinas esta es el arma mediana que está nuevo en este evento que salió junto con el DUX al nivel de megatrea hace un daño de 15.300 alcance 500 metros de tiempo, recarga 4 segundos acumulación de efecto 44% y duración del efecto 0.5 segundos este es muy bueno, muy buen arma chicos así que participen para participar facilito tienen que estar suscritos a este canal WONDERKIN 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 y también suscritos a los otros 3 canales de WONDERKIN los links te lo estaré dejando en descripción segundo requisito darle like a este video y también darle like al video que te estaré dejando en descripción donde tú debes comentar tu idea y plataforma ok, los ganadores lo vamos a estar dando a lo largo de mañana lunes, bueno hoy lunes porque van a ver ya el video el lunes martes con miércoles así que atento que todos esos 3 días vamos a estar dando puro ganadores de los otros canales de nosotros y de este así que mucha suerte participen y nos vemos en un próximo video cuídense mucho, chao chau 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 chau